El Corojo del Llanero 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 Vivo con mi canto lo que lo aprendí en la escuela Bandera de Venezuela porque yo te quiero tanto Vivo con mi canto lo que lo aprendí en la escuela Bandera de Venezuela porque yo te quiero tanto Vivo con mi canto lo que lo aprendí en la escuela Bandera de Venezuela porque yo te quiero tanto